Saludos en esta tercera parte que estamos con el tema de conjuntos. Voy a hacer referencia a una publicación que encontré en internet muy bien preparada de la autora Isela Ochoa Tapia del recinto universitario de Mayagüez, la cual tituló Conceptos básicos de teoría de conjuntos, diagramas de Ben y subconjuntos. Yo le voy a incluir en esta publicación el enlace para que ustedes puedan accesar el mismo de acceso público, pero es excelente trabajo. Bien, lo voy a explicar a grosso modo, está muy bien organizado. Prácticamente tenemos que, antes de hablar del diagrama de Ben, debemos hablar de John Ben, que fue el autor de este método. John Ben, y John Ben fue un matemático lógico británico que fue quien desarrolló los conceptos de lógica inductiva. Así que en realidad lo que Ben descubrió y desarrolló fue el que utilizando figuras geométricas podía explicar y manipular conjuntos. Vamos a ver. Bien, en la primera parte, vamos a ver tres formas de representar los diagramas de Ben. Así que, por ejemplo, tenemos el caso donde tenemos un rectángulo y ese rectángulo tiene un universo. Entonces, dentro de ese universo, vamos a decir que esta sería la región 1. Y dentro de la región 1, vamos a representar con un círculo, lo que sería el conjunto A. Pero dentro del conjunto A, entonces vamos a tener lo que sería la región 2. De hecho, voy a utilizar el mismo color para denotar que está en la región 2. Bien, y aquí la parte básica de lo que sería el diagrama de Ben. Ahora, siguiendo esas tres formas de representar el diagrama de Ben, prácticamente vemos aquí que tenemos dos regiones en el conjunto universal. Y vamos ahora a ver otro caso donde serían cuatro regiones con el conjunto A y un nuevo conjunto que vamos a generar que va a ser el B que comparten elementos. Así que, en este caso, tenemos nuevamente que generar un rectángulo uno. Bien. Este sería el universo. Bien. Y vamos a designar la región 1. Sería la región 1. Y ahora vamos a crear el primer conjunto que sería el conjunto A. Así que, lo hacemos de manera de un círculo donde sería el conjunto A. Pero el conjunto A pertenece a la región 2. Ahora, habíamos hablado aquí, vamos a incluir otra región, así que vamos a utilizar otro color. Y vamos a generar la... el conjunto, ¿verdad? Vamos a generar el conjunto B. Bien. Y el conjunto B, en este caso, pertenece a la región 2. Observe que se nos ha generado una nueva región, que la voy a sombrear aquí. Esta nueva región que se ha generado, sería entonces la región 3. Bien. Así que ya tenemos este segundo caso, donde cuando combinamos conjunto A con el conjunto B, se nos van a generar prácticamente varias regiones. En este caso tenemos la región universal, que es R1, la región del conjunto A, la región del conjunto B, y se me genera una cuarta región al combinar el conjunto A con el conjunto B. Ahora, tenemos casos donde pueden ser tres regiones. Donde tenemos el conjunto A, el conjunto B, y que no compartan elementos. Porque en el caso... en este caso que hemos visto ahora, A y B, tanto el conjunto A como el conjunto B, comparten el conjunto B. Comparten el conjunto A, este grupo B, que es el conjunto B. Y esto fue un hallazgo extraordinario de B. Bien. Ahora, nosotros vamos a ver, vamos a generar el caso donde no ocurre eso y entonces vamos a ver... De hecho, voy a utilizar nuevamente el rectángulo. Lo voy a generar aquí. Este es el universo. Tenemos que... Nuevamente tenemos la región 1. Y vamos ahora a hacer... Un conjunto A. Que va a tener entonces una región 2. Y vamos a hacer otro conjunto. Que sería el conjunto B. Que entonces sería... La otra región. Que sería la región 3. Así que tenemos la región 1. Que es universal. La región 2. Que pertenece al conjunto A. Y la región 3. Que pertenece al conjunto B. Bien. Dentro de los conjuntos. Nosotros podemos tener lo que son subconjuntos. Ahora. Si... Otro caso. Ya. Vamos a... A ver si es que tenemos... El conjunto A. Pues... Vamos a ver... Que ese conjunto A. Puede estar... De hecho, lo voy a sombrear. Este conjunto A. Puede estar dentro... De otro conjunto. Vamos a llamar ese otro conjunto... Conjunto B. Pues entonces... Generamos el... Conjunto B. Y... Nosotros podemos decir... Lo siguiente. Esta sería... Pues... La opción 1. Dice... Estoy citando al autor. A... En este caso... Es subconjunto de B. ¿Por qué? Porque A está dentro... Está dentro de B. Y se denota... Y entonces aquí... Vamos a utilizar... Ya... La forma escrita... De... Para denotar subconjunto. Así que vamos a decir que... La A... Es un subconjunto... De B. Y es aquí... Un símbolo muy importante... Que vamos a utilizar... Para... Cuando hablamos de subconjunto. Sería... De esta forma. Este símbolo... Lo vamos a utilizar... Siempre que hablemos de... Subconjunto. Por ejemplo... A... Subconjunto de B. Pues lo expresamos de esta forma. Bien... Si todo elemento de A... Es... Elemento de B... Entonces... Quiere eso decir que... A... Es... Un subconjunto... De B. Bien... Vamos a ver... Por ejemplo... Otro caso que puede ocurrir... Dentro de esta misma expresión... Es que... Supongamos que tenemos... El subconjunto de A... Pero que a la misma vez... Está contenido... Dentro... Dentro de... B. Yo lo estoy dibujando aquí... Y puedo decir que... Ya... A... Todavía... Sigue estando dentro de B... Y... Podemos decir... Que la opción 2 sería... Que A... Es igual... A B... Entonces... Eso también puede... Puede ocurrir... Puede ser que... A... Sea igual... No a decir... ... Su... U... Su...